Después de más de tres meses de haber anunciado su separación del futbolista Gerard Piqué, Shakira decidió hablar por primera vez abiertamente del tema. La barranquillera se ha mostrado muy distante de todo lo relacionado con los rumores y el nuevo romance de su expareja. Desde que se supo el asunto del divorcio, la pareja se ha mantenido en la privacidad de su casa para evitar que sus hijos salgan afectados. Sin embargo, es un tema de interés mundial, por lo tanto, muchos medios de comunicación, sobre todo los paparazzis, han estado encima de la pareja tratando de conseguir algunas declaraciones. Ahora la artista ha roto su silencio y se ha pronunciado por primera vez. Acerca de la decisión de emprender caminos separados después de 12 años de amor y dos hijos en común, con el futbolista del Barcelona. La cantante colombiana se ha sincerado durante una entrevista a un reconocido medio, en el que dio varios detalles de cómo transcurre su vida en medio de todo lo que se refiere a su separación, con el padre de sus hijos. Asimismo, a pesar de abrirse a contar ciertas cosas de cómo le está pasando ella y su familia. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su sino, en su destino, sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás. Encontrarse realmente uno con uno mismo y vivirlo. Muchos afirman percibir el dolor latente aún en su corazón con todo lo que ha pasado, pues afirmó que todavía era muy difícil hablar del tema, sobre todo porque había perdido la posibilidad de salir a comer un helado con sus hijos, sin que la prensa los persiga. Cabe mencionar que la intérprete de Te Felicito dice estar pasando los días más difíciles de su vida. Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida, no es precisamente un camino de rosas, pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano y sobre todo nosotros las mujeres. La música es, sobre todo en mi caso, terapéutica. Por otro lado, Gerard parece estar disfrutando de los mejores momentos con su nueva pareja Clara Chía. En las últimas horas unas fotos se han viralizado. Luego de que Piqué se vea muy enamorado junto a Clara en un exclusivo restaurante en París, en una de las fotos, la joven de 23 años aparece con las manos en la mesa escuchando con atención a su novio y, en otra, poniéndolas en su cara para darle un beso. Estas imágenes son de las primeras en las que se ve a la pareja en público sin necesidad de reservarse, pues al principio fueron muy cautelosos con su romance. Hola Clara, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas en la nueva guagua del Barça? ¿Qué tal tu relación con Gerard? Es cierto que lleváis algo más de un año. ¿Cómo llevas que se te tome como la causa de la separación entre esa tira y el Piqué? ¿Es cierto que ya conoces a sus hijos? Oye, se dice también que los padres de Piqué han apoyado vuestras relaciones desde el principio. Que Piqué se puso muy celoso en una de vuestras rutinas. Recuerda suscribirte y seguirnos para estar al día de las noticias más virales.